Hola, ¿qué tal? El día de hoy les quiero hablar de cómo aprendí el islandés. Pues hay mucha gente que me ha preguntado si me fue difícil o no. Y bueno, el islandés es una lengua germánica que la verdad no tiene nada que ver con el castellano, el español, las lenguas romances. Entonces, lo único que sí tienen como parecido, tenemos parecido con el islandés, es más o menos la pronunciación. Aquí en Islandia se habla mucho con la R, entonces el poder decir R es muy útil. Primeramente, les recuerdo que cuando llegué a Islandia, yo llegué como estudiante de intercambio por parte de la universidad. Entonces, las materias que seleccioné eran en inglés. Normalmente los cursos aquí a nivel universitario en su mayoría son en islandés y solo uno que otro es en inglés. Y para estar en la universidad de tiempo completo, sí debes de tener el islandés muy bien dominado, pues todas las lecturas, las clases son en islandés, aunque muchos libros que se utilizan son en inglés. Pero para hacer proyectos en equipo e individuales, para responder a los exámenes, todo es en islandés. Y bueno, me pasó una vez que quería llevar mi diccionario cuando estaba aprendiendo una maestría y me dijeron que no era posible, aunque yo era extranjera, pues porque también no se sabe si la gente va a mal utilizar este tipo de medios, como lo es un diccionario, ¿no? Para poder poner ahí como un recordatorio de lo que se aprendió. Entonces, sí es importante saber el islandés de pies a cabeza. Entonces, bueno, volviendo. Estuve en Islandia durante un año como estudiante de intercambio. La verdad, en ese entonces no le ponía mucha atención al islandés, aunque obviamente sí tenía como este input por parte de la sociedad, los anuncios, etc. Pero no le puse como dedicación completa. Solamente tomé en ese entonces un curso muy rápido impartido en la universidad. de cómo aprende islandés rápidamente fue un librito muy pequeño. No lo tengo en el momento, pero algo así, ¿no? Como con lo básico. Las conjugaciones, algunas palabras básicas, también sobre la pronunciación. Y después de eso me olvidé del islandés. Hasta que, bueno, a mitad de mi semestre era Año Nuevo. Y en Año Nuevo, en Islandia, se hace el Aura Motorscope, que es un show de comedia que se organiza y se muestra en el Año Nuevo. Es algo que todo mundo ve en Islandia. O sea, las calles están vacías porque todas las personas están en sus casas viendo este video de comedias de todo lo que pasó durante el año. Y pues ahí me tienes en nuestro departamento con un grupo de amigos. En el 2009 fue esto. Todo mundo se estaba riendo. O sea, hasta más no poder de lo que estaba sucediendo en la televisión. Y Paulina, yo, estaba, bueno, sin saber de qué se reían. Me sentí un poco tonta, la verdad. Y pues le preguntaba a mi novio todo el tiempo, como, ¿qué están diciendo? ¿Y por qué se ríen? ¿Y qué pasó? ¿No? Como típico de un niño que va a ver una película y no entiende lo que está pasando. Pues así fui yo en aquel momento. Lo cual a lo mejor no fue tan placentero para mi ahora esposo. A partir de ese momento me di cuenta que realmente necesitaba aprender islandés. Y que lo que yo quería, mi meta, era entender este programa de comedias. Entonces eso fue como mi número uno en la lista, ¿no? Como aprender suficiente islandés como para poder, este, pues sí, entender este programa de comedias. Entonces, número dos, después conseguí unos trabajos mientras estudiaba. Solo se puede trabajar hasta 15 horas. Entonces, bueno, no trabajaba casi nada. Y trabajaba como recepcionista en un hotel por las noches. Entonces me daba tiempo de poder estudiar un poco el islandés. Además del programa de reservaciones, estaba en islandés. Entonces, pues tenía que aprender ciertas palabras que se utilizaban en el sistema para poder registrar a las, pues sí, los visitantes. Las personas que se iban a quedar a dormir ahí, etcétera. Después también fui mesera en un restaurante. Que sí venían muchas personas extranjeras, pero pues el menú estaba en islandés y pues con clientes locales. Entonces también ahí empecé a intercambiar algunas palabras en islandés. Y pues conocer cómo se dice, por ejemplo, pescado y dame un vaso de agua, ¿no? Cosas así un poco básicas. Después de que pasó eso, era tiempo para mí para ir a México para poder terminar mi carrera universitaria antes de migrar completamente a Islandia. Lo que hice antes de irme a México fue comprar estos libros que se llama Learning Atlantic y el Learning Atlantic de Gramática. Estos libros vienen, venían con un CD, que bueno, ahora ya no se utiliza el CD. Todo se puede encontrar en línea ahora. Los libros son muy amigables para aprender el islandés. Vienen en inglés y luego también viene en islandés. Y bueno, viene con el libro de ejercicios. Entonces, eso es lo que yo hice mientras estuve en México durante mis vacaciones, durante tres meses. Aprendiendo de estos libros, escuchando música en islandés que me gustaba muchísimo. Y también un tip que me dieron unos islandeses fue que ellos cuando tenían que aprender el danés, que era la segunda lengua mandatoria en Islandia, lo que hacían era leer los libros de los cómicos del Pato Donald. Y bueno, eso era para aprender danés, pero resulta que también hay esos libros en islandés que se llaman Sirpa. Son los cómicos del Pato Donald, los cuales, bueno, vienen en un lenguaje como, digamos, antiguo, no sé, como muy formal, lo diría. No como en la vida cotidiana de cómo se habla en Islandia. Y lo bueno de estos libros es que los personajes se comunican entre sí. Entonces, ya puedes leer la conversación que pasa entre dos personas y entender un poco más el concepto a través de los dibujos que aparecen en el libro. Que es, la verdad, muy fácil de digerir. Y pues si no entendía alguna palabra que aparecía, la buscaba en mi diccionario. En aquel entonces había un diccionario llamado Snara, S-N-A-R-A, punto I-S, que era gratuito. Entonces podía buscar las palabras y aparecía ahí, ok, esta palabra es esta, pero está conjugada, ¿no? Pero ahora ya se tiene que pagar una suscripción para entrar a este diccionario. Así es como aprendí al principio. Después estuve cuatro meses en México, donde, bueno, no tenía ninguna comunicación con el islandés. Regresé a Islandia y comencé otra vez a trabajar como mesera. Pero en el mismo proceso me inscribí a unos cursos de islandés. Para ese entonces yo ya estaba un poco avanzada, o sea, podía tener una conversación básica, pero me faltaba un poco de gramática. Por lo que me metí a una escuela que se llama MIMIR. Que esta escuela te puedes inscribir si tienes un número de seguridad social en Islandia, que en Islandia se llama KENITALA, que es como tu número de registro. Para obtener este número necesitas ya sea estar estudiando en Islandia, trabajar legalmente en Islandia, o tener algún familiar en Islandia por el cual apliques para tu permiso de residencia. O ya si eres alguna persona con un pasaporte europeo, simplemente tienes que cambiar tu dirección a Islandia. Esa es la forma de obtener tu número de seguridad social. Los cursos en MIMIR, estos, bueno, este fue el nivel cuatro, que fue el último que tomé. Pero bueno, empiezan desde uno, lo básico. Y de hecho ahora tienen unos cursos designados para hispanohablantes. Cuando yo aprendí era en la traducción, digamos, si necesitábamos ayuda de inglés a islandés. Y estos cursos son aproximadamente de tres meses. Entonces yo tomé el nivel número tres, el nivel número cuatro. Estos cursos se pueden conseguir en línea. Pondré el link en la descripción de este episodio. Pero es básicamente IcelandicOnline.com Puedes tener acceso al material de estos libros. Y también puedes rellenar ahí, hacer ejercicios gramaticales. Y viene con unos links que te explican un poco más sobre la gramática, el por qué. Y quizás el significado de las palabras. Pero esto es inglés a islandés. Y pues simplemente la cosa es como practicar, 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 ya sea hablando, escribiendo, no tener pena. Eso es muy importante. Si es que ustedes quieren aprender islandés, la gente se va a sorprender, no importando el nivel de islandés que tengas. Pues porque ellos saben que es un idioma muy difícil y de hecho a lo mejor mi esposo ni siquiera sabe mucho de la gramática islandesa. Igual que nosotros que somos nativos del español, a lo mejor no nos ponemos a pensar como, a ver, esta palabra se conjuga en pasado, conjuntivo, presente, no sé qué, ¿no? Eso pues no lo hacen normalmente porque ya están acostumbrados a hablar el idioma. Y es como una corazonada. Cada vez que escriben o que hablan es como, pues hace sentido pronunciar o conjugar de esta forma, pues porque así lo aprendí durante toda mi vida. Pero pues ya es diferente para nosotros como extranjeros el aprender la lengua sin que se practique. Otra cosa que me ayudó mucho es leer los periódicos. A mí me encanta leer los periódicos cada vez que llegan al correo. Este es el periódico islandés, Frieta Vladi, que llega diariamente de forma gratuita a cada hogar. Aunque hay personas que deciden el no recibirlo. Puedes poner una etiqueta en tu correo y decir, no quiero recibir, pues este periódico basura, ¿no? Porque, bueno, no es que sea basura el periódico, pero que sea, que no lo necesitas porque lo puedes leer también en línea. Pero la versión en línea es diferente a la versión en papel, sobre todo, o versión impresa, sobre todo por los contenidos de mercadotecnia que vienen. Y, bueno, eso es otro tópico que quiero tocar. Pero entonces, al leer el periódico, bueno, hablan en un lenguaje muy formal con, bueno, sucesos que están pasando en el momento. Entonces, pues si estás enterado más o menos de lo que está pasando alrededor del mundo, pues te darás una idea más o menos de lo que están hablando. Entonces, quizás lees la historia y, aunque no la sepas traducir correctamente, completamente, te das una idea del concepto. Otra forma de aprender también es viendo la televisión. Y, bueno, hay un canal en Islandia llamado RUV.is. Ese programa tiene shows islandeses gratuitos y hay un canal especial para niños que se llama Craca RUV. Que ahí también viene el link en la página web. Ahí pueden ver caricaturas en islandés. Y, bueno, se hace más ameno el aprendizaje. Si es que a ustedes les hace falta este input audiovisual en vez de querer aprender de una forma escrita. Yo aquí en Islandia, pues tengo un input audiovisual o al menos de audio al escuchar a mis hijos y a mi esposo hablar. Y, bueno, en general en la sociedad. Si bien, ¿no? Va como por niveles. Entonces, pues aprendes lo básico, practicar, leer más. Y ya que se vuelvan unos expertos, pueden leer algún libro, por ejemplo, como este que tengo en mis manos. Que es de Harry Potter. Y, bueno, si ya eres fan de Harry Potter y has leído los libros de pies a cabeza cinco veces. Pues una vez que empieces a leerlo en islandés, a lo mejor, al igual que leer el periódico, no sabrás todo exactamente. Pero tendrás una idea más general al respecto, ya sabiendo la historia de Harry Potter. ¿Y cómo aprenden los niños aquí el islandés? Bueno, ellos saben hablar, ¿no? Mis hijos son trilingües, hablan islandés, español e inglés. Entonces, están un poquito, no tan al margen como los otros niños quienes sus papás son islandeses. Se les nota, ¿sí? A veces cuando hablan que no hablan o no tienen el mismo número de palabras que otro niño con dos papás islandeses tiene. Les hace falta más vocabulario en los tres idiomas, para serles honestos. Pero bueno, en general, a cualquier niño en Islandia les dan en la escuela una tarea. Cuando ya empiezan en la primaria, tienen que leer al menos 15 minutos un libro en islandés y escribir una oración. Y es labor de los padres también entablar una conversación con los niños, preguntarles sobre el libro para saber qué tanto conocimiento tienen respecto a lo que acaban de leer. En la escuela también tienen ejercicios diariamente de lectura, escritura, de las palabras. Cantan, eso se hace desde el preescolar. Y bueno, con la repetición continua de las canciones, de la letra y la pronunciación, pues así es como aprenden. Entonces, también pueden encontrar en línea canciones típicas islandesas. Les dejaré además en la descripción de este episodio un link a un post de mi blog, donde pueden ver un sinnúmero de referencias de lugares en los que pueden aprender islandés. No hay pretexto, definitivamente. Y bueno, les quiero mostrar para los que me están viendo a través de YouTube o Instagram. Por ejemplo, bueno, un libro de ejercicios que le dan a mis hijos en la escuela para que ahora que fue, las vacaciones por el coronavirus, para que lo hagan. Entonces, son ejercicios quizás muy simples, con las instrucciones, algunos refranes. También les ayuda a todo esto para que se puedan desarrollar como en la cultura. Hay varias cosas que la verdad yo no sé o no sabía cuando estábamos aprendiendo juntos. Pero ya mi esposo me explica que, bueno, esto es así como un refrán, un dicho típico, etcétera, de Islandia. Entonces, todos vamos aprendiendo juntos. Finalmente, bueno, sé que es muy fácil decir que hay muchos recursos disponibles, pero bueno, la cosa es también la motivación, ¿no? ¿Qué te motiva, en general, no solamente aprender el islandés, sino a otro idioma? En Islandia, el islandés es muy necesario si quieres conseguir un empleo, a no ser que seas un especialista o que vayas a un área que realmente no necesites el idioma, que trates con personas extranjeras, o si eres un programador, no sé, ¿no? Pero yo digo que, en general, o sea, de los trabajos que yo he realizado, y la verdad, créeme, que me he metido a diferentes sectores, el idioma es necesario. Así que, nos seguimos actualizando continuamente, yendo a diferentes cursos. Hablo por yo, por mí misma, que de hecho, el día de hoy voy a empezar un curso de al menos tres meses. Quiero entrar a la universidad a estudiar el diploma de islandés como segunda lengua, bueno, porque creo realmente que es necesario para nosotros los extranjeros el aprender el islandés con todas sus bases gramaticales, poder entender más, y también esto nos ayuda a entrar un poco más en la cultura. Así que, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido. Y bueno, si deciden empezar a estudiar islandés, díganme cómo les fue, o igual otros recursos que hayan encontrado y que les gustaría compartir conmigo. Hasta la próxima.